Hola chicas y chicas, yo soy Cante356, la original porque así es mi skin Bueno chicos, antes de empezar con el video quiero que se suscriban a mi canal Bueno, empecemos, ok? Ya Vamos a empezar con, como puedo decir, de esto primero Y con araña Bueno, ya supimos a todos los skin que no, pero quizás le ponemos un montón de personas Ciento, cientos, cientos Venga, venga Venga, venga También te apoya Creo Bueno, ganó la Bueno chicas, no voy a subir otro video Es un enfrentamiento de otro tipo skin ganadillas Y que me gustan y suscriban Chao Yo no voy a dejar de que hagas el video Chao Chicas